Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en RaiMusage Amigos, hoy vamos a ver un poco en resumen todo lo que se viene Ya que bueno, ya que hay muchísimo contenido, hay muchísimos vídeos que hacer Y que ya he hecho y he dicho, tío, siempre hay gente que no ve obviamente todos los vídeos Así que voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que se viene Vale, en esta temporada de SolaRai Para empezar, viene un operador llamado Solis Es una operadora colombiana que viene en defensa Cuya habilidad es, en resumen, una mezcla entre pulse y IQ Pulse porque puede ver con su aparatito cosas Aunque en este caso su aparatito son las gafas Y IQ porque esas cosas es la tecnología enemiga Además de esto también tenemos un nuevo mapa llamado Laboratorios de Nighthaven Como su nombre indica, es un mapa basado en los laboratorios o las instalaciones del equipo Nighthaven Tenemos un nuevo sistema de Ranked llamado Ranked 2.0 En un resumen muy grande, tú vas a ir subiendo y bajando según lo que vayas haciendo en la partida Ya no va a ser tanto ganar o perder, que obviamente también influye ahí mucho Pero también va a depender del, vale, sí, he ganado Pero también me van a dar punto por todo lo que haya hecho en esas partidas Para la gente que no haya visto el vídeo, tenemos ya fecha oficial que espero que no se haya modificado Que sería el día 6 de diciembre, vale, el día 6 de diciembre vendría nueva temporada Solar Raid En este caso esperemos que no la retrasen por favor Tenemos como ya habéis visto un nuevo Elite o un nuevo Bundle, en este caso el de Yana En esta colaboración con Nier Automata y el Nier Replica tenemos tanto el de Yana como el de Maverick Maverick es un poco escandaloso, me ha dejado simplemente ir, pero bueno También tendremos en esta nueva temporada skins para drones Podremos personalizar nuestros drones con las skins que vayan sacando en el Battle Pass Aunque más adelante tendremos skins que vayamos comprando con Fama, Créditos R6, etc. Pero bueno, de nuevo en esta nueva temporada la única manera de conseguir estas skins será con el Battle Pass Hablando de Battle Pass, se ha actualizado este Battle Pass Ya no va a funcionar como antes, que eran 100 niveles y tú ibas jugando y ibas aplicando todos en orden de pues eso 1, 2, 3, 4, 5 hasta nivel 100, aquí ya no Aquí tú por ejemplo, si ves una skin que te gusta en el nivel tal o mejor dicho en la fila de arriba Pues puedes ir directamente a por ella, no hace falta que completes todo Y lo dicho, es bastante más cómodo y bastante más rápido para, por supuesto, para toda aquella gente que no puede jugar tantísimo tiempo Aunque también tiene una cosa, no tardas demasiado en completar el Battle Pass a nivel 100 Pero bueno, en este caso, como ya he dicho, la actualización del Battle Pass Existencia de Reputación entra en fase de Beta, aunque igualmente no vamos a tomar demasiados cambios Solo sabremos nuestro comportamiento si ha sido positivo o negativo, pero no tendremos ningún tipo de consecuencia Han actualizado el campo de tiro, en este caso lo que han hecho ha sido meter un registro de impactos Para que tú puedas ir probando con todas las armas, con todos los cañones, con todas las miras Y que puedas ir comparando entre diferentes desgloses que han hecho Está bastante bien este registro, la verdad Pero igualmente, como ya he dicho, me esperaba mucho más sobre el tema de alguna actualización en el campo de tiro Actualización en la fase de preparación Ahora ya no habrá fuego, amigo, en la fase de preparación Cuando estemos en la fase de preparación, podemos dispararnos entre nosotros siendo aliados que no pasará absolutamente nada Una vez que acabe este periodo de fase de preparación y entremos en la fase de acción Todo volverá a normalidad y habrá obviamente fuego, amigo En cuanto a baneo de mapas, en esta temporada número 4 de este año, número 7 El mapa nuevo no podrá vetarse durante toda la temporada Al menos eso nos comunicaron Así que sí, este mapa como tal aparecerá en los baneos de mapas Pero no podrá vetarse Así que, por mí, algo guay, así se pueden jugar todos los mapas nuevos Y oye, la gente suele hacer quejarse de que tenemos mapas nuevos Y luego lo que hacen es vetar todos los mapas nuevos Así que, buena opción para evitar que no se juegue ¿Vale? Que durante toda la temporada el mapa no podrá ser vetado A Sofía y Capitao le han hecho un pequeño cambio En este caso, cuando tú querías utilizar el fuego o el humo de Capitao Tenías que sacar la ballesta y cambiar manualmente Ahora no hace falta Ahora simplemente, en este caso en PC Si tú le das a la B, ya se cambia directamente esa opción Sin tener que ir directamente hacia la ballesta de C Al igual que ocurre con el lanzapepos de Sofía Con respecto al tema del Sedax Bomba Ha cambiado algo Y es que, por ejemplo, cuando una persona antes tenía el Sedax Y lo perdía, las bombas dejaban de marcarse en el mapa Ahora no ¿Vale? Ahora, si una persona pierde el Sedax O pierde el Diffuse, como queráis llamarlo Y las bombas estaban reveladas Las bombas seguirán reveladas, pero en negra Esto está hecho, obviamente, para que, aunque se pierda el Sedax Se siga marcando donde estaban las bombas Un cambio bastante bien para la gente que es nueva, así que guay Cambio en la velocidad de los operadores Ahora, todos los operadores, cuando apuntan y andan O caminan, como queráis llamarlo Todos tendrán la misma velocidad Tendremos nuevos colores O nueva forma de ver los dispositivos enemigos aliados ¿Vale? En este caso, en cambio, los colores de equipo Para favorecer a la gente que tiene problemas de visión Como, por ejemplo, el datonismo, y es que si tu equipo es azul Todos los dispositivos de tu equipo serán azules Si tu equipo es rojo, todos los dispositivos de tu equipo serán rojos Algo que ocurre con el enemigo Si tu equipo es azul y el enemigo es rojo Todos los dispositivos del enemigo serán rojos ¿Vale? Y sí, se queda pillada la cámara, maravilloso Y amigos, sé que ha sido un vídeo cortito Pero bueno, un vídeo explicativo para todos aquellos que sean nuevos Si queréis saber mucho más en detalle sobre cualquiera de estas funciones Lo tenéis en vídeos en el canal Así que, oye, aquí he hecho un pequeño resumen muy grande De todo lo que se viene Y en fin, lo dicho, si queréis saber mucho más, mucho más sobre algo en detalle Tenéis todos los vídeos en el canal ¿Vale? Así que mi gente, sin más, un placer Un buen SLC Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios Vuestras dudas Abajo en la sección de comentarios Así yo podré leerlos Y echar un vistacillo Y oye, que me encanta, pues sobre todo Para la gente que lo sepa Me pongo tanto por las mañanas como por la noche A ver los comentarios del día Así que amigos, antes que sí Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Y en fin, nos veremos el día 6 de diciembre En esta nueva temporada llamada Solar Ride Amigos, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo